Serie número 5, Hasta que todos lleguemos, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 22. Amados hermanos, amadas hermanas, dentro de este tema, hasta que todos lleguemos, nosotros vimos que Dios tiene un plan para nuestras vidas, no solamente en el aspecto individual, mas también en el aspecto colectivo. Nosotros vimos que cada uno de nosotros es una piedra, un material para la edificación de la iglesia. El Señor quiere edificarnos sobre Él mismo, para que nosotros nos volvamos uno con Él. Y ahí nosotros vimos que esa edificación resulta en un reino. Nosotros vimos que aparte de ser una piedrecita, y que debemos ser edificados con los demás hermanos, que nosotros somos también ciudadanos del reino. Nosotros pertenecemos a un pueblo que es el pueblo de Dios. Nosotros no solamente somos un individuo. Nosotros hacemos parte de un pueblo, un pueblo muy especial, un pueblo que pertenece a Dios, de propiedad exclusiva de Dios. Somos una nación santa, somos un cuerpo de reyes y sacerdotes. Somos aquel pueblo que hace la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, Dios puede ser llamado Dios de los cielos y de la tierra. Vimos también que aparte de ser piedritas, somos también estrellas. Juntos estamos aquí para alumbrar la tierra durante la noche. y que juntos nosotros formamos las constelaciones que dan dirección a las personas, conduciendo a las personas hasta Dios. Y vimos también que somos granos de arena, mas granos de arena no separados ni aislados, sino juntos formamos realmente la playa del mar que pone los límites al enemigo y no lo deja al enemigo avanzar sobre esta tierra. Nosotros somos una barrera porque nosotros pertenecemos a Dios. Alabado sea el Señor porque podemos ver el valor que nosotros tenemos individualmente y el valor que nosotros tenemos colectivamente. Hoy nosotros iremos para otro aspecto, un aspecto bastante importante. Vamos a volver para Efesios capítulo 4. Vamos a leer los versículos 11 a 16. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las conyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En esa porción nosotros podemos ver que el Señor dio hombres dones para la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor dio la visión de algo y el versículo 12 dice a fin de perfeccionar a los santos que esos hermanos que son hombres dones fueron dados a nosotros para nuestro perfeccionamiento. ¿El perfeccionamiento para qué? Para que nosotros podamos hacer la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. Nosotros vimos ahí en Mateo que el Señor dice yo edificaré mi iglesia y aquí nosotros podemos ver que el Señor nos dio hombres dones a visión a fin de perfeccionarnos para que nosotros a partir de nuestros dones podamos desempeñar la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir Dios, nuestro Señor va a edificar la iglesia pero Él edifica la iglesia por medio de nosotros. Él con su vida en nosotros Él opera y el resultado es una edificación y aquí dice hasta que todos lleguemos. entonces eso que vemos vemos la importancia de la unidad del conocimiento de la del conocimiento del Hijo de Dios de un varón perfecto de la estatura ya vimos en los mensajes anteriores y acá en el versículo 14 dice para que no seamos más como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina cuando nosotros somos niños somos sueltos libres de un lado para otro los hombres nos pueden manipular los hombres nos quieren engañar más el versículo 15 es muy importante sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo aquí nos dice que nosotros debemos seguir la verdad en amor y que nosotros debemos crecer en aquel que es la cabeza que es Cristo de quien todo el cuerpo mire que maravilla aquí nos muestra Cristo como cabeza y nosotros como su cuerpo bien concertado bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor nosotros nosotros vamos a desenvolver esos ítems en mensajes posteriores más aquí en esta porción nos muestra que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo entonces nosotros vamos a comenzar a ver esa gran maravilla que juntos nosotros formamos el cuerpo de Cristo que el Señor nos bendiga y nos dé revelación en este punto tan importante